Bienvenidos amigos y amigas, mi nombre es Mariana y estoy muy contenta de brindarles otro segmento de Mindful Moments. El tema de hoy en inglés se llama Stream of Consciousness. En español se diría como flujo de conciencia y vamos a practicar flujo de conciencia mediante la escritura. Por lo tanto, el segmento de hoy requiere papel y bolígrafo o lápiz. Si están frente a una computadora, igual pueden escribirlo en la computadora. Pero yo siempre recomiendo para este tipo de actividad hacerlo a mano, con bolígrafo o con lápiz y papel porque muchas veces tendemos a expresarnos de manera diferente. Una manera que tal vez es más beneficiosa para este tipo de actividad. Si no tiene cerca o si quiere pausar, buscar lo que necesita y traerlo, puede hacerlo también. Si prefieren la computadora, claro, con eso también está muy bien. Lo importante es participar. Como mencioné, mi nombre es Mariana. Yo ofrezco estos segmentos en inglés y en español. Por lo tanto, si le interesa también practicar flujo de conciencia, Stream of Consciousness en inglés, puede, en el directorio de Mindful Moments, puede hacer una búsqueda y ahí pueden igualmente encontrar mis segmentos en inglés. Bueno, vamos a practicar escritura libre o escritura sin restricciones. Vamos a escribir abiertamente. Pero antes de escribir, vamos a hacer un poquito de estiramiento. Vamos primero como a estremecer, en inglés se dice shaking, estremecer los brazos, los codos, tal vez los hombros, estremecer, estremecer. Si tiene, si lleva ya varias horas en la computadora hoy escribiendo o escribiendo con bolígrafo y papel, vamos a también a darle como que un poquito de relajamiento y un poquito de movimiento a las muñecas, un poquito diferente a lo que hacemos normalmente con las muñecas, que si estamos así no se mueven, pero de esta manera se están moviendo. Bien, ok. Ahora vamos a abrir los brazos y hacer un puño con las manos, hacer un puño con las manos y apretar, 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 apretar ese puño, apretar el puño, abrir las manos y suavemente, lentamente bajarlas. Bien. Estamos aquí, lo que estamos haciendo es apretando y relajando los músculos. Una buena práctica para relajarnos, una buena práctica para en transiciones para cambiar de una actividad a otra y así el cuerpo aterriza, llega a lo próximo, a la próxima actividad. Bueno, vamos a escribir, vamos a escribir un poquito. Una de las razones por la cual escribiendo así como libremente, sin restricciones, es muy beneficiosa, es porque nos ayuda, si no le ponemos un tema, nos ayuda a traer lo que tenemos, tal vez temas de distracción, cosas que nos están distrayendo, cosas que tenemos como que en la mente, nos ayuda a traerlas hacia el frente, expresarlas, sin tener que decírselo a nadie, compartirlo con nadie, pero expresarlas a nosotros mismos, escribiendo, mirarlas, observarlas y procesarlas, tal vez reflexionar. Si es escribiendo libremente y es así como temas abiertos y piensas, oh wow, ¿por qué? ¿Por qué estoy escribiendo sobre esto? Es por algo, es por algo, lo tienes en la mente, de alguna manera u otra. Y todo eso es información, información para reflexionar, información para crear más conciencia, más conciencia. Y de eso se trata el Mindful Moment de hoy, permitiendo que nuestra conciencia fluye, que haya un flujo de conciencia. Bueno, por dos minutos vamos a escribir tema libre. Tema libre, flujo de conciencia. Luego vamos a mirarlo, reflexionar, y ver qué nos dice, qué nos dice nuestro flujo de conciencia. Vamos primero a respirar. Vamos a sentarnos de manera con la espalda derecha, los hombros abiertos. Las manos pueden estar a su lado, pueden estar en la falda. Vamos a inhalar. Y exhalar por la boca. Inhalar. Y exhalar por la boca. Estas son respiraciones profundas. Inhala. Y exhala por la boca. Bien. Respiraciones profundas. Respirando lentamente, trayéndole oxígeno al cerebro. Para poder comenzar. Bueno. Voy a mantener aquí el tiempo. Dos minutos. Empiezan ahora. Tema libre, flujo de conciencia. Tema libre, flujo de conciencia. Gracias por ver el video. 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 Y luego mirar, escribimos, sin compartirlo con nadie. Ok, vamos a respirar normalmente. La respiración natural primero. Y ahora vamos a respirar, hacer tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Aguanta y exhala. Aguanta, exhala. Ok, la última, inhala, aguanta, exhala. Bien. Ok, vamos a mirar. Ahora toma un momento para leerlo pausadamente. Puede marcar palabras o frases que tal vez quiere volver a leer más tarde. Quiere como trabajar un poco más el tema, reflexionar un poco más. Y léelo preguntando desde una perspectiva mindful, de atención plena. Ok, tengo esto en la mente. Tengo esto en la mente, ¿por qué? ¿Qué me dice esto? ¿Qué me está demostrando? ¿Qué me está enseñando? ¿De qué manera puedo reflexionar en esto para aprender un poco más sobre mí misma, mí mismo? Es una ventana hacia la conciencia, ¿verdad? O hasta el subconsciente que tenemos. Pero es una ventana hacia nosotros mismos. En momentos en que tenemos siempre mucha prisa. Es una buena oportunidad para revisar con uno mismo dónde estoy, dónde están mis pensamientos, cómo me siento. Vale, reflexiona, marca. Toda esta información para ustedes. Los invito a que continúen con esta actividad. Que la pueden hacer en cualquier momento. Que la hagan a menudo, inclusive. Yo tengo en mi maleta, mi cartera, mis diferentes bultos que tengo, libreta pequeña. Donde hago eso mismo, anoto. Si me siento de alguna manera que como que no puedo describirla, no puedo definirla. Pero a la misma vez no quiero expresarlo con nadie. Lo escribo. Escribo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en la mente? Son temas libres. Son temas libres que no tan libres, porque ya están ahí. Y este ejercicio, Stream of Consciousness, flujo de conciencia. Es un ejercicio muy bueno, excelente. Para eso mismo. Para conocernos a nosotros mismos. Aprender de qué manera nuestras acciones son influenciadas por lo que tenemos en nuestro consciente, en nuestro subconsciente. Así que los invito a que continúen, que sigan, aprendan de esto, reflexionen. De eso se trata el mindfulness, la atención plena. De eso se trata todos estos ejercicios, todos estos segmentos que compartimos con ustedes. Así que muchas gracias. Estoy muy agradecida de poder participar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.